¡A la fecha, a la fecha, a la fecha, a la fecha! ¡A la fecha, a la fecha, a la fecha, a la fecha! ¡A la fecha, a la fecha, a la fecha! ¡A la fecha, a la fecha, a la fecha, a la fecha! ¡A la fecha, a la fecha, a la fecha!